Bienvenidos al Trayatolón puertorriqueño de fiesta. El paisaje está hermoso al amanecer. ¿Cuánto tiempo hace que participas en el concurso? Yo corro en la carrera por 20 años. Tan dedicado. El año pasado estaba lloviendo cuando llegamos. ¡Hola, amigos! ¿Qué quieres? Soy Juanita, la hermana de Juan. El año pasado yo gané el triatlon. Yo vi a mi hermano Juan y me fui más rápido porque yo quise el trofeo. ¡Increíble! ¡Qué familia más competitiva! Yo recuerdo el año pasado Juan pudo agua, pero Juanita se olvida agua. ¡También! Cinco años pasados Juan no supo de la acerera. Él no tuvo zapatos correctos. ¡Nosotros debimos empezar la carrera! En años pasados me encantó ver los participantes nadando en la oficina y hace buen tiempo para nadar. Yo recuerdo tres años pasados un participante se perdió durante la competencia. Sí, sí, él lo pasó mal. Él no está en la entrega de premios. Vamos así. Son las ocho y media y la competencia tiene lugar las nueve. ¡Estoy muy animado! ¡También yo quiero vencerte otra vez! En un triatlon, al principio es la natación. Este año yo eliminé Juan. Durante el año pasado pasé mi tiempo entrenamiento en la piscina. Puedo nadar muy rápido. No me gusta nada nadar porque es muy duro y yo nado muy despacio. Me prefiero coro y montar en bicicleta. ¿Están listos? Yo voy a empezar la acerera. ¡Sí! En sus marcas se preparan. ¡Van! ¡Fantástico! No puedo esperar a ganar otra vez. Segundo evento es ciclismo. Me gusta ver los participantes montar en bicicleta. Ahora es días y media y Juanita va a la enfrente del grupo. Yo soy más rápido en la bicicleta. No me gusta montar en bicicleta. En la última carrera de años, mi bicicleta era lenta. Hice muy mal, pero este año yo traje un mejor bicicleta de Juan. Yo gané la carrera de bicicletas, pero perdí la carrera corriendo. El año pasado carrera, Juan se cayó antes de la línea de meta. Sí, había un huracán grande y me recuerdo vi la línea de meta y una vez allí me rompí el corazón. No puedo creer yo perdí el equilibrio. Me entrené mucho para la carrera y no eliminé mi hermana. Eso es horrible. Lo siento, Juan. Nosotros continuamos con la carrera. Sí, vámonos. El evento finalmente es corriendo. ¿Quién va a ganar la carrera? Estoy muy animada. ¡Felicitaciones! Juanita está en frente de Juan. Yo me quedé impresionado con Juanita el año pasado. ¡Voy a ganar otra vez! Me está poniendo nervioso. ¡Ay, desafortunadamente, Juanita se cae! Juan está en frente de Juanita, porque Juanita perdió el equilibrio. ¡Ay, qué pena! Juan es tan hundo y Juanita ganó. ¡Yay! ¿Dónde está mi trofeo y mi certificado? Yo impresiono a todas las personas. Aquí es tu propio medalla y certificado. ¡Felicitaciones! Juanita hubo lo mismo trofeo el año pasado. Gracias. Yo lo pasé bien. Me emociono. Yo voy a llorar. Tuve pensado mal. Sin embargo, me recibí una medalla. Gracias. Gracias.